Pese al subsidio gubernamental para con los precios de los combustibles, estos continúan presentando un aumento. Es decir, que aunque el gobierno anuncie asumir una parte, usted continuará pagando más. Según la información proporcionada por las entidades de acuerdo a los precios internacionales, el precio del diésel para esta semana debía asumirse a 22, debía incrementarse a 22.30 Córdobas el galón. Sin embargo, no incrementaría. Pero en el caso de la gasolina super, el incremento debía ser de 11 Córdobas con 77 centavos. El gobierno decidió asumir 6 Córdobas con 77, es decir, el 57.5 por ciento, y los nicaragüenses de manera directa asumirán 5 Córdobas por galón. En el caso de la gasolina regular, el incremento debía ser de 10 Córdobas con 33 centavos. El gobierno asume 5.33 Córdobas y el pueblo 5 Córdobas correspondientes a la semana del 3 al 9 de abril de 2022. De acuerdo a los precios internacionales, el precio del diésel para la semana siguiente debería incrementarse en 22.30 Córdobas por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido que no se incremente dicho precio y asumir el 100% de dicho incremento. En el caso de la gasolina super, el incremento debería ser de 11.77 por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir 6.77 Córdobas por galón de este incremento, es decir, asumir el 57.5 por ciento. En el caso de la gasolina regular, el incremento debería ser de 10.33 por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir 5.33 por galón, es decir, el 52 por ciento de dicho incremento. En cuanto al gas licuado de petróleo, que es el que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, su precio debería incrementarse en 30 a 25 Córdobas por cada cilindro de 25 libras. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir el 100% de este incremento, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Estos incrementos no se habían presentado con anterioridad. Según las autoridades, se deben al incremento de los precios internacionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.